Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! José Juan Macías de Santos avisa, estoy cada día más cerca. El delantero de 25 años, José Juan Macías de Santos Laguna, avisa que cada día está más cerca de regresar a las canchas. Luego del auténtico calvario que ha vivido desde su llegada con el equipo guerrero, el futbolista espera que finalmente se le den las cosas de cara a lo que será el torneo clausura 2025 dentro de la Liga MX. En el mercado de verano, Santos compró el pase por 2.6 millones de dólares al cuadro de las Chivas de Guadalajara para hacerse con la ficha del futbolista. Sin embargo, apenas pudo jugar cuatro partidos y sumar 61 minutos dentro del terreno de juego entre Liga MX y Leeds Cup, una situación que realmente ha sido lamentable. Luego de sufrir dos roturas de ligamento cruzado, Macías ha tenido otras lesiones musculares que han causado malestar en el equipo guerrero, sobre todo en los aficionados que han visto a su equipo realmente afectado por esta falta de buen rendimiento en lo grupal y su temprana eliminación dentro del certamen. Es así que José Juan Macías de Santos avisa, estoy cada día más cerca. Todo esto con miras a lo que será el torneo clausura 2025 dentro de la Liga MX, que espera finalmente sea su revancha deseada y pueda mostrarse dentro del terreno de juego. Veremos si el todavía joven delantero puede recuperar el nivel que en algún momento lo llevó a Europa. A través de sus redes sociales, el club anunció la baja del atacante con lo que pierden uno de los elementos más importantes, con lo que confirmó que ha pasado por el quirófano. El delantero José Juan Macías presenta una lesión en el menisco de la rodilla derecha, expresaron en su momento durante el mes de octubre. Por otro lado, Nacho Ambriz ruega por su continuidad tras derrota contra Chivas. Ignacio Ambriz se mantiene firme y con la esperanza de darle la vuelta al proyecto de jóvenes que tiene Santos Laguna a pesar del pauperrimo torneo regular de la apertura 2024. Nacho tuvo autocrítica sobre su etapa como entrenador de los guerreros, pero señaló que del fracaso vienen los éxitos. El director técnico mexicano explicó que probablemente sigue equivocándose, sin embargo seguirá creyendo en los jóvenes aunque se ubiquen en el penúltimo lugar de la tabla general de la Liga MX luego de otra derrota en casa, esta vez frente a Chivas. Nacho Ambriz hizo ilusión de enseñarle a los jóvenes, la ilusión que cuando me subí al avión para venir acá no se me ha acabado, los tiempos de Dios son perfectos y por algo yo vine aquí y ese algo han sido a lo mejor los jóvenes, enseñarles cosas de la vida. Siendo entrenador siempre están las maletas hechas, siempre buscan que el entrenador que es él cortarle por lo más sano, como siempre decimos los entrenadores las maletas siempre las tenemos hechas por cualquier situación que se pueda dar. Augura éxitos a pesar de seguirse equivocando, quiero terminar el torneo con la directiva, son revanchas que hay, me gustan las revanchas, me gusta afrontar y aceptar cuando me he equivocado, me he parado aquí y hoy me equivoqué y a lo mejor me sigo equivocando, pero siempre he creído que de los fracasos vienen los éxitos, es tener ahorita tantita paciencia y el torneo termina el viernes, después tendré una reunión con Braulio y con Aleko, yo tengo que entregar un informe de los nueve meses que llevo aquí, que no han sido nada gratos en resultados, en otras cosas sí me siento tranquilo, hoy se ha creado una buena base para el torneo que viene, finalizó. Finalmente Tuca Ferretti se queja del Santos contra Chivas, es el peor partido que he visto, a pesar de que fue un partido con ocasiones y buenas intenciones en ataque, Ricardo Ferretti considera que futbolísticamente es uno de los peores partidos que ha visto, después del encuentro Ricardo Tuca Ferretti criticó abiertamente a ambos equipos en la mesa de fútbol picante, asegurando que el partido entre Chivas y Santos fue el peor que ha visto en mucho tiempo, futbolísticamente fue un partido mediocre, el de Chivas ha sido el peor partido que he visto, lo que ha hecho Alejandro con el equipo de Santos es una verdadera vergüenza, yo creo que la estatua de Jared Borghetti debe estar retorciéndose, comentó Ferretti, en el partido hubo mucha actividad en cada uno de los arcos, a pesar de no tener la posesión de la pelota, las Chivas de Guadalajara fueron mucho más pragmáticas y lograron llevarse la victoria en condición de visitante, el Santos está en la penúltima posición de la Liga MX con solo nueve puntos sumados, con esta derrota el conjunto lagunero ya suma siete partidos sin poder llevarse los tres puntos en el torneo local, unión de comunicación en la fila. ¡Sagemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!